hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que traigo para dispositivos móviles como android y ios que se llama caravan war es un tower defense yo realmente no me gusta los tower defense me gusta pero con un poco de variedad en este caso han agregado cosas algunas cosas tipo en el clash of clans a que me refiero a que se juega con copas estoy en un clan un clan italiano como dicen en la en la banderita y mañana y guerra de clanes no sé cómo va porque acabo de jugar estoy empezando a jugar hace poco pero tenemos la guerra ya ya concertada me imagino que es luchar uno contra otro ahora vamos a ver cómo funciona eso pero este es mi ciudad he ido avanzando he ido jugando y como veis este es mi convoy como dice aquí el cual tú lo personalizas y este es el que iría a atacar en mi caso ok porque tú aparte de defender también puedes atacar y tú te lo confeccionas con las cartas que te van dando tipo el clash royale con las cartas que te van dando pues te los vas confeccionando mejoras un poco los 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 convoy y todo eso aquí por ejemplo los vehículos yo los podría mejorar pero no tengo no tengo monedas y es lo que vamos a buscar ahora por otro lado puedes enviar también de esto tú 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 un convoy n veces bueno cuatro veces para buscar recursos en este caso en 10 segundos este llega y lo vuelvo a mandar esto significa que este que me va a dar 4000 de recursos y 4000 de moneda se puede enviar en todo momento es infinito este son tres veces al día me quedan dos este dos veces al día me queda una y este una sola vez al día y te da mucho más este ya llegó recibimos ok y si tenemos los recursos para poder enviar mira y te trae cartas por cierto de personajes yo creo que no lo tengo no no estoy seguro y lo volvemos a mandar a este porque es infinito el otro son solo tres veces al día una vez y así dos veces pero ya sí ok y esto lo podemos siempre mejorar si tienes los recursos lo mejoras ok en este caso por ejemplo estoy buscando monedas me hace falta 79 mil y tengo 46 no es fácil obtenerla luego tienes una versión campaña donde la primera parte ya yo la pasé versión normal ok la la primera la primera parte la segunda parte es esta ok y la tercera parte que sería esta que es donde estoy ahora la tercera isla sería esta donde estoy ahora veis vamos a tratar de pasar esta a esta me queda por terminar y esta me queda por terminar pero me hace falta más soldados para obtener más soldados necesitas expandirte hacer crecer mejor dicho la taberna vamos a verlo y este es la que sigue me va a 3500 no creo que lo pueda terminar pero bueno vamos a ello aquí me dice la ruta que él va a seguir ok y en estos espacios tú pones tus tus torres puedo poner pocas ahora no poner esto y aquí vamos a poner esto no puedo poner más entonces vamos a empezar a poner estos sitios amarillos que es como baja nuestros soldados también en el determinado ponerlos vamos a esperar un poco esto lo vamos a poner aquí aunque ya tengo todos y ahora lo que vamos a hacer es esto lo puedo subir tengo maná como viene por aquí le podemos poner otro si tengo maná este salí muy mal porque ya estamos un nivel un poco más avanzado lo único que no se puede repetirse sería bueno no repetirlo a menos que lo haya no lo hayas terminado que tenga solamente una estrella o así y este me gusta porque se puede expandir no me deja poner otro no me deja poner otro ya se van a ir hasta aquí salen y esto porque se regresa dónde van qué raro primera vez que veo esto que se regresen es raro pude haberle tirado esto pero no se lo tiré mira esto también se regresa dónde van qué raro primera vez que veo que se regresen bueno 73 por ciento no está nada mal pero la idea es hacerlo el 100% ha terminado un botín disponible tal y voy a ver una publicidad para que me doble la recompensa que son 1000 de esto y 659 de recursos bien he visto la publicidad y me han duplicado el premio mis metas ahora bueno este ya me da me puedo recoger algo de materiales y este de aquí me da dinero pero cuando termine bien lo he ampliado para ampliarlo pues le daba mejoras como funciona los soldados me han matado todos entonces te metes aquí en la taberna y este es el ejército estos están curándose eso lo que acaban de recibir daño y estos son mis soldados disponibles ok y estos son algunos hechizos sólo tengo este por ahora entonces vamos a mandar a este caballero oscuro que me gusta pero consume 8 de cómo le llamaremos a esto energía por decirlo así este también me gusta ponemos bueno este me gusta mucho es el que más va contra todo un gigante que sólo tengo uno este volador es muy bueno este para atacar desde atrás va bien esta pone veneno este es un peleador más y no puedo aparecer un 5 quien me está ocupando este está ocupando mucho poner así una arquerita dos arqueritas vale sólo puedo poner 85 para poderlo subir le das a mejoras y es lo que yo hablaba que me hace falta me hace falta 79 mil para mejorarlo y que me ponga 100 más 15 o sea me sube 15 de los que tengo ahora no es 115 si me sube 15 de los que tengo ahora este es el informe vale pues de eso va el juego luego tienes otra parte que sería pelear contra otros jugadores esta es la parte campaña de que hemos hecho ahora ok que si revisamos me falta una estrella aquí dos aquí dos aquí todo lo más está hecho me faltaría este 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 y pasamos a los cuatro que será el castillo pero este que está aquí es jugador contra jugador y éste está un bono cuando llegan a cinco estrellas te da una caja con siete o siete cartas pero vamos a ver quién nos toca nos toca este es súper difícil si pierdo pierdo nueve copas y gano gano 16 está muy difícil está muy 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 difícil vamos a ver qué sigue un poco peor voy a buscar más material porque no lo voy a matar completo y por lo menos que pueda yo sacar algo mira este mi charraco como lo menos que pueda sacar 5000 material mira este puede ser porque tiene un solo de esto solo carruaje y un gigante vamos a intentarlo es muy difícil no va a ser fácil nunca ha peleado contra un gigante lo voy a decir porque está empezando a jugar ahora viene aquí entonces vamos a poner aquí este vamos a poner aquí este y aquí vamos a poner este el quinto no lo puedo poner todavía no vale pero es que se lo puedo ampliar esa es la ventaja vamos a empezar a sacarlos aquí de repente podemos caballero oscuro un ametrallador el gigante que lo para vamos a ver si le podemos dar lo que es importante de momento lo hemos parado y aquí podemos actualizarlo no lo sé pero le voy a sacar esto aquí todavía no puedo y podríamos poner otra si ganó hermana pero nada me mataron a mis bichos todos los míos están muertos lo que pueden hacer daño son estos y muy poco ah muy poco ya dije que iba a poder robar poco y he robado cero que es lo peor cero no le he hecho daño al el carruaje el carruaje el carruaje el carruaje el carruaje es el que tiene la mercancía y no le he quitado nada no puede ser posible venga ah ya no tengo vamos a lanzar esto a veces me ayudan algo si bueno nada no puedo poner nada así ha sido se van sin poder hacer yo ningún otro daño se destruye uno de estos que pasa no gano nada no se destruyó otro ah no gano nada pues eso así que va y estos terminaron de irse y solo saqué 149 por las flechitas que le lancé no las quiero gastar todas 149 derrota pierdo 10 copas que os parece dije que iba a ser más fácil pero no bueno vamos a volver a coger otro ejército de los que tenga yo disponible todos están fallecidos bueno curándose vamos a poner 4 de este 2 de este que es súper fuerte o 3 uno de este que tira botellas aquí lo dice que alquimista con vida y armadura intermedia puede lanzar frasco con ácido a larga distancia para causar daño en área vamos a poner estos yo creo que estoy jugando un poco a lo loco debería de concentrarme un poquito más un drone no drone no puedo este pero vamos a ver si podemos esto ya me falta aprender las estrategias pero yo creo que los en teoría los las arqueras deberían de ir detrás de los que atacan a ver este está difícil hongo pero da 6000 vamos a intentarlo vamos a ver si de este podemos sacar un poco más porque no tiene gigante el gigante como que absorbía todos los el daño vamos a poner aquí uno de esto aquí otro de esto aquí uno de madera aquí un cañón vamos a lanzarlos aquí estos pequeñitos aquí vamos a ver que tal se nos da este lo vamos a lanzar por detrás a ver si me va mejor veis ya estoy quitándole aquí venga me quite más bien este lo puedo actualizar si veis y ahora tiene una ballesta aquí ponemos otro aquí ponemos todo esto y si se me permite lo puedo como ballesta si bien venga 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 el daño te hace a ver si puedo hacer más maná bueno le he quitado dos mil y pico esto si que está mejorando el otro era el gigante que me perjudicó vamos 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 quita más quita más quita más este no lo puedo actualizar todavía no tengo cerrado vamos uy que pena si vamos 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 nada no pude hacer más pero bueno monedita que le voy quitando bien pero bueno mira le quité todo todo la mercancía se la quité y creo que es victoria si victoria en este caso me ganó 14 copas tengo poquitas tengo muy poquitas de verdad ahora no me esmero por las copas no quiero subir de copas yo voy ahí si tranquilito porque si subo de copas me van saliendo más difíciles de hecho son difíciles ahora tengo 7 de 10 y vamos a intentar subirlo a 10 para que veáis el cofre que me van a dar vamos a elegir ejército 9 de esto 3 de esto venga vamos a ver quien nos toca está difícil hongo pero pone 7000 son 4 carruajes está difícil yo puedo disponer de 3 en mi caso ¿no? yo tengo 3 en mi vale está más o menos pero 3900 con solo 11 copas que me da mira gigante no 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 a ver ese tiene 4 carruajes para 2000 es muy poquito 5000 a veces te topas con un solo carruaje y un muñequito que lo sigue y te dan 9000 o 10.000 pero es raro conseguirlo claro estoy gastando moneda va subiendo cada vez que le das aquí para buscar un siguiente te va gastando más 9700 para cada vez pero quiero uno que más o menos yo pueda quitar algo el de 9000 no estaba mal no sé este mira 3000 y pone un carruaje y un muñequito venga este es fácil este es súper fácil va está chupado voy a poner esto nada más ya que los puedo actualizar creo que no va a llegar ahí creo que no va a llegar ahí vamos a lanzar entonces este vale recuerden que yo lo estoy jugando en bluestack por eso a veces veis el ratón bien este está chupado está listo toda la medicación se lo quité y la copa me la llevo no me fijé con la copa me da 11.2 veis pero claro ah mira y ya puedo abrirlo como hice 3 estrellas puedo abrir 7 cartas una rara y puede contener épicas y me da arquera y me da un diablillo y tengo unos cuantos ya tengo 10 que dice cuántos tienes frascos de veneno importantes para mí que no tengo esto tengo mucho ya 32 arquera no me des más por favor que tengo muchos comunes drones eso es todo la rara fue esta vale otra cosa que yo tengo aquí lo de la alquimia y no sé hacerlos tengo aquí estos y no sé hacerlos lo que puedo es subirlos de nivel yo creo que no se hacen yo creo que no se hacen aquí dice que tengo 4 de estos 0 de estos y 1 de estos que es rara pero podría subirlo para esto necesito subir el laboratorio vamos a ver si lo podemos subir lo podríamos subir lo voy a gastar ese dinerito y lo subimos y ahora vamos a ver los hechizos este lo podría subir perfecto para que haga más daño este lo podemos subir para que haga más daño y esto lo podemos subir no es mucho el gasto así que lo hacemos ok necesito el dinero ya sabéis para poder subir esto y poder tener más mira este que está aquí me da monedas si veo la publicidad así que la voy a ver para que me dé la moneda que necesito muchas vale ya he visto el vídeo ya tengo 50.000 no es mucho necesito mucho más no quiero subir nada más que esto porque esto es para mí necesario vale ya tengo ejército vamos a la campaña la que sigue hasta que pueda yo volver a jugar estas y tratar de hacer las 3 estrellas este me da 3.500 si lo termino claro no creo que pueda ahora pero vamos a intentarlo entonces va por este lado va en línea recta así que vamos a tratar de poner este aquí este aquí este aquí este aquí y no puedo poner otro si puedo poner otro este vamos a lanzar este con la metalladora aquí estos aquí que lo cubran vamos a lanzar estos delante gigante este todavía no este aquí vamos a ver vamos a ver que tal se nos da lo puedo actualizar todavía no todavía no todavía no actualizaríamos este en todo caso venga estamos aquí este ok ahora sí podemos poner otro no todavía vamos a ver si podamos este está peleando por aquí están peleando por aquí venga se me van a ir se me van se me van bueno he robado algo ya sabemos que no iba a poder yo por lo menos sabía que no iba a poder pero por lo menos lo robó robarle un poquito más y me da una estrellita bueno mira una estrellita es algo con 65% bueno se han ido señores esto ha sido esta esta ronda cargando me ha dado una estrellita perfecto ok me faltaría este pero ahora vamos a volver a coger solo mil monedas es que necesito muchas monedas este vamos a lanzar esto un, dos parqueritas y así vamos a poner este también por si acaso nos lo llevamos el veneno y vamos a jugar uno de estos una emboscada que este da algo de materiales este no aunque lo voy a perder este da 8000 podríamos sacar algo si atacamos a este no que ese gigante todavía no puedo contraer no quiero gastar muchas monedas buscando 6.000 7.300 no quiero gastar muchas monedas como digo 2.400 por 2 vamos a atacar a este que no tiene gigante a ver si le sacamos algo aunque le saquemos 1000 creo que viene por aquí vale perfecto vamos a poner esto aquí este aquí este aquí este aquí y yo creo que ya lo puedo poner más vale vamos a poner caballero aquí este aquí esto es aquí ok las arqueritas aquí está esta aquí que le lance ese veneno este grande aquí y vamos 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 a ver qué tal ok la bruja se quedó sola que no sigan esos tres carruajes vamos tíralo 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 abajo tíralo abajo tíralo abajo vamos mis voladores uy que viene otro son tres carruajes no me decía que había un tercero o tres filas mejor dicho es muy grande claro no pude me mataron a todos me mataron a todos no le voy a quitar más material ya estos se están encargando me voy a gastar una flecha cuando la puedo gastar cuando me falte poquito para terminar contra un enemigo pero bueno y una sola estrella menos mal que no se juegan las copas aquí bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado mientras estos se van dale like coméntalo compártelo y si no estás suscrito suscríbete que siempre subo un juego diferente índole nos vemos en un próximo vídeo cuídate besitos y hasta la próxima chao chau j techno p tour o die en el cryptocurrencies en un xen island w